La Casa de los Famosos México. María Claire es eliminada de la Casa de los Famosos. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que esta participante fue una de las últimas concursantes en entrar a la Casa de los Famosos, y de la misma forma fue la primera en salir. Es así como Jorge, el cual también estaba a punto de saber su destino en la Casa de los Famosos, tuvo una segunda oportunidad de enamorar a la audiencia, pero para amar a Claire, terminó esta misma. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.